Pensando en tu comodidad, Oasis Productos Florales ha desarrollado una gama de portarramos diseñados para toda celebración, buscando satisfacer el gusto del cliente más exigente. Portarramos Bravo, diseño patentado por Smithers Oasis México. Pieza precortada de espuma floral Oasis Deluxe, rodeada de una estructura cilíndrica resistente de polipropileno blanco. Permite insertar flores por ambos lados asegurando su hidratación. Línea especialmente diseñada para optimizar la nutrición, durabilidad y flexibilidad de sus ramos. Disponible en dos tamaños, chico y grande, y lo podrás adquirir en caja de 12 piezas. Ahora veamos algunas imágenes de lo que puedes hacer con el portarramos Bravo. Excelentes para ramos de novia, debutantes, 15 años y damas de honor en diferentes estilos, en especial atados. Arreglos para canastas, estructuras innovadoras de centros de mesa, entre muchas más. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!